Pero bien, y a partir de hoy debería volver Yukiko, se supone. Ahí está, fíjate. Oh, buenos días. Buenos días, ¿te sientes mejor? ¿Sabes que llevas dos semanas de baja? O sea, te has sentado mal, pero mal. Lo de meterte al mundo este turbio. O sea, Yosuke y Ichie se recuperan en un día. Yo no quiero decir nada, pero un poco de figura de porcelana tú, ¿sabes? La salud regular. A lo mejor tienes que salir más y tomar el sol más también, que por eso estás amarilla. Buenos días, ¿te sientes mejor? Sí, voy a volver a clase otra vez, así que eso estará bien. Le he causado a todos muchísimos problemas. No, lo siento no es realmente lo que quería decir, lo que quería decir es gracias. Yukiko parece más animada que antes, cualquiera lo diría. Mi madre ya ha vuelto a trabajar. Ah, es cierto. Cuando estábamos en la comisaría, detenidos gracias a Yosuke, nos dijeron que la madre se desmayó por el estrés cuando mataron al primer asesinato, ¿no? Vale. Las... Siempre se me olvida realmente la traducción correcta de maid, que son las... Joder. Que serían como las encargadas, las chachas, las... Siempre pierdo la traducción correcta, pero bueno. Me está dando mucho apoyo y... Las cosas están yendo incluso mejor que antes. Las doncellas, siempre se me olvida lo de doncellas, no sé muy bien por qué. Tengo la palabra bloqueada dentro de mi mente. Las cosas están yendo incluso mejor que antes. O criadas, pero doncellas serían más correctas incluso. Me pregunto si no estaba a lo mejor esforzándome demasiado. Puede que estuviera atascada en la idea de que tengo que hacerlo yo todo. Desde el incidente siento que puedo hacer estas cosas, tomarme estas cosas con más calma. Pero así es un poco embarazoso. Vosotros visteis todo, incluso cosas que no quiero admitir. No te preocupes por ello. Solamente es una parte de ti. Tú ya has cambiado. O todo el mundo es así. No te preocupes por ello. Solamente es una parte de ti. Ya has cambiado. Ya has empezado a cambiar, digamos. O todo el mundo es así. Todo el mundo es así. ¿Quieres detalles jugosos de las sombras, de cosas que dijeron las sombras de los otros dos? Ya verás qué risa. Una parte de ti. Ya has cambiado, bla, bla, bla. Lo estoy desordenando. Uno, dos y tres. Rápido. Ahora es cuando. Hay mucho retardo en el chat porque me da la impresión de que parece que sí. Solo es una parte de ti. Me gustaría pensar eso. Oh, es Chie. Bueno, ya hablaré contigo después. La clase está por el otro lado. Yukiko ha vuelto con tanta energía como siempre, lo cual no era honestamente mucha. Es una buena cosa que fueras capaz de salvarla. También, si no lo hubieras salvado se acababa el juego. Así que tampoco tiene mucha opción. Tienes el chat en modo lento o no, pero quiero decir que parece que hay retardo entre lo que veis y lo que decís. O al revés. ¿Qué más da? Oh, Yukiko Sana ha vuelto. Eso es bueno. Estoy contento de que la única monada de la clase ha sido capaz de volver. ¿No estáis de acuerdo? Ups. Quería decir, todas sois monas. No, en serio. Por favor no le digáis a vuestros padres que he dicho esto, ¿vale? No quiero meterme en problemas. De todas formas. Tengo un tema interesante hoy. Cerrar vuestros libros y mirar en el manual. Parece una buena oportunidad para acoger al chico de ciudad. Anime-kun. ¿No hay retardo? Ah, bien. ¿Cuál es el cañón más grande en el sistema solar? El cañón Kurobe. Los Vals Marineris. Marineri. Marineri. ¿Qué más da? O el Gran Cañón. El Vals Marineris este que es de Marte. Has dado la respuesta que crees que es correcta porque ha dicho el sistema solar, no de la ciudad. ¡Ja! Él es de la ciudad, ¿eh? Ah, realmente él es de la ciudad. Bueno, supongo que eso no tiene nada que ver con ello, pero ¡Ja, ja, ja! Los Vals Marineris Marineris en Marte son 10 veces más grandes que el Gran Cañón. Marte también tiene el Monte Olimpo, la montaña más grande del sistema solar. Tanto la montaña más grande del sistema solar como el cañón más grande están en Marte. ¿No es una información útil? No. Ya que me habéis hecho empezar con los cañones, nadie te ha hecho empezar con nada. Vamos a cubrir algún material... Perdón. Vamos a cubrir... Sí. Algunas de sus características. Has dado la respuesta correcta. Tu conocimiento ha aumentado. Bien. Mira, un viento en popa el conocimiento, eso es bueno. No es útil... ¿No? Eh, siento tenos esperando. La sopa es tuya, ¿verdad, Chie? Gracias. Oh, eso huele tan bien. Estos fideos instantáneos es justo lo que necesito para pasar el tiempo del club, para pasar durante el club. ¿Cuánto más tenemos que esperar por esto? Tal vez necesitáis un par de minutos. Habéis pedido el verde y el rojo respectivamente, solamente para que vaya conjuntado con el traje, ¿no? No engañáis a nadie. Eh, entonces ¿por qué estamos aquí? Ah, sí, vamos a preguntar a Yukiko sobre qué pasó. Llevamos dos semanas sin verla. O sea, dejamos esto retrasado, pero ya va siendo hora también. ¿Yukiko-san, odio tener que hacer que recuerdes cosas que tal vez no quisieras pensar, pero tengo que preguntártelo otra vez? ¿Recuerdas algo sobre cuando te capturaron? No. No. Pensaba que recordaría algo si lo dejaba descansar un rato, o durante una temporada, pero mientras pasa el tiempo solamente se vuelve más... borroso. Creo que... La puerta de la puerta se llamó en la entrada, y alguien llamó por mí. Creo que alguien hizo sonar el timbre en la entrada, y alguien me llamó. Pero cuando me desperté después de eso, ya estaba en el castillo. Lo siento. Lo siento. Si alguien llamó al timbre, ¿no tenéis un registro? ¿No tenéis cámaras de seguridad o descarto? Es posible que no, pero... ¿Alguien en la entrada? ¿Alguien te llamó? ¿Alguien tiene que saber quién te llamó por qué? Yo creo que el caso lo podíamos resolver ya, pero bueno. No hace falta pedir disculpas porque lo de... lo de... la amnesia temporal, lo de la amnesia selectiva de... No recuerdo quién me llamó, ni por qué, pero... ¿Alguien tiene que recordarlo? ¿Nadie? ¿En serio que no? ¿Tu madre? A lo mejor estaba desmayada todavía, pero las... Sirvientas esas que hay en la posada... Nadie. No hace falta disculparse. ¿Quiere decir que ese visitante es el culpable? No sé. Si es verdad, entonces es un crimen espiritual. ¿Qué tipo de asesor que llamaría la puerta? No lo sé, pero si es cierto, es un... criminal muy atrevido. ¿Qué clase de asesino llama a la puerta, llama al timbre? La policía probablemente esté buscando testigos, pero no creo que podamos esperar mucho de ellos. Dile la información de que alguien llamó al timbre, espero que eso se lo hayas dicho. Es como si el culpable hubiera llevado ropas brillantes y amarillas. En la escena del crimen. ¿Quién llamó? ¿Quién preguntó por Yukiko? Caso resuelto. Manita sea, llamó al timbre, mostró su cara, se supone. Me pregunto si... ...quien sea... ...quien fuera... Me pregunto por qué quien fuera que lo hizo haría algo así. No lo sabremos hasta que nos enfrentemos a él nosotros mismos. Pero podemos estar seguros de una cosa. No es coincidencia que la gente acabe en ese sitio. Alguien a nuestro lado está definitivamente secuestrándolos y tirándolos dentro de la televisión. Es asesinato, sin duda. Ah, sí. Nunca te lo dijimos. Este tío y yo vamos a capturar al culpable nosotros mismos. La policía está fuera de... ...están... ...fuera de la liga. No pueden hacer esto, vamos, en este caso. Pero... ...nosotros tenemos personas. Lo cual podríamos darle personas a quien quisiéramos. Oye, Dojima, ¿quieres ver dentro de la tele? Ya verás qué risa. Pero da igual. Es que es un problema que tengo con el juego. Es uno de los pocos. Pero Dios, es un gran problema. No te preocupes. Los atraparemos. ¿Podrías echarnos una mano? No te preocupes. Le atraparemos. O podrías echarnos una mano. Como te da aquí una magia con Josh que la hemos jodido. Necesito más elementos. ¿Nos puedes echar una mano? Yo también voy a ayudar. No puedo creer que alguien... ...tiraría a la gente a un sitio así. O de esa forma. Voy a... ...noquear. ¿A quién está haciendo esto? Cuanto menos gente, menos armas que comprarán de Aidara. Ya, pero pensar que... ...Yosuke se fue con... ...con dos... ...que llevaba siquiera... ...llaves inglesas de su casa. Yo no compré nada para él. Que le follen. Déjame ayudar también. Quiero saber por qué esto está pasando. No, eh... ...quiero saber también... ...por qué está pasando esto. Y me imagino que... ...que... ...me imagino que el tío... ...que Dojima tendrá una pistola reglamentaria. Digo yo, ¿no? Ya tiene arma. ¿Qué más quieres? Especialmente si alguien me hagan tanto. Quieren matar a mí. Sí, mato personas... ...mato sombras con palos de golf. Especialmente si alguien... ...me odia tanto... ...que quisiera matarme. No quiero... ...escapar de mí misma más tiempo. Está bien, entonces trabajemos todos juntos... ...para cazar a este... ...cabrón. De acuerdo. Yukiko se ha unido al grupo. Definitivamente será... ...un bien valioso... ...para resolver el caso. Nivel 2 del equipo de investigación. Él ha llegado a nivel 2... ...el enlace social... ...tu capacidad para hacer personas... ...de la arcana es mejor. ¡Pero cómo le vamos a encontrar! ¿Cómo le vamos a encontrar? No tenemos una sola pista todavía. Soy la tercera en ser... ...en ser... ...en ser el objetivo hasta ahora. Pero tengo el presentimiento... ...de que todavía no ha terminado. Si tuvieramos alguna idea... ...de quién puede ser el... ...de quién puede ser el siguiente objetivo... ...¿no tendríamos una ventaja sobre el asesino? Así que... ...seremos más listos que ellos, ¿eh? Sí, eso podría funcionar. Está bien, así que veamos... ...si podemos descubrir lo que... ...une a todas las víctimas. Primero fue esa reportera, Mayumi Yamano. Segundo fue Saki Konishi. Senpai. Y tercero fue... ...Yukiko Amagi. ¿Qué tienen todas en común? ¿Qué tienen todas en común? Todas viven en Inaba. Todas eran... ...mujeres... ...nada en absoluto. Todas viven en Inaba. Todas eran mujeres o... ...nada. Absolutamente nada, aunque hemos pensado en dos cosas que tienen en común. Aunque la reportera vivía realmente en Inaba. ¿Tal vez? Vamos a llegar a la misma conclusión que Dojima en el día de lluvia este. El asesino probablemente esté en Inaba. Y ya está. Todas eran mujeres. Bingo. ¿Cómo se atreve... ...a... ...apuntar a... ...secuestrar... ...mujeres? Eso es imperdonable. El culpable tiene que ser alguna clase de pervertido. Además, ¿qué te parece esto? ¿La segunda y tercera víctimas tenían algún tipo de conexión con la primera? ¡Ey! ¡Eso es cierto! Yukiko y Saki Senpai ambos tenían conexiones con ese anunciador. ¡Ey! Es cierto. Yukiko y Saki Senpai... ...ambas tenían conexiones con esa reportera. ¡Eso es cierto! Es cierto. Entonces, ¿eso quiere decir que las mujeres que están conectadas de alguna forma con el caso de Miyamano están siendo el objetivo? Creo que es una asunción bastante segura que hacer por ahora. También hay otro ángulo que podemos tomar en el caso. Si otra persona desaparece... ¿Crees que estarían en ese canal de medianoche? Eso pasó justo antes de que Yukiko fuera secuestrada también. Sí, es difícil decirlo al principio, pero lo importante es que ha pasado antes de que las víctimas desaparecieran. Como una especie de nota de rescate. Es verdad, Yukiko apareció antes de ser secuestrada. Si os acordáis, apareció la chica en kimono, que definitivamente no podemos saber quién era en la televisión. Borrosa. Y luego, al día siguiente, Chie estaba preocupada, pero sin embargo, todavía estaba en la posada Yukiko sin ser secuestrada. Y luego ella sí que se pilló sin estar borroso. Una especie de nota de rescate. Todavía no sabemos por qué ocurre eso, pero tenemos que depender de ello. En ello por ahora. La prosa es que llueva. Parece que el canal de medianoche es solamente una forma de predecir quién va a ser secuestrado siguiente. Tienes que recordar verlo en las noches lluviosas. Por cierto, ¿no están hechos ya esos? ¿Esos? Es cierto, hora de comer, hora de zampar, casi. ¿Podría probar un poco de eso? Solamente un pequeño bocado. Aleja las manos de la soba, amigo. Si quieres un poco, ¿por qué no vas a por ello? Está bien, solamente un mordisco, ¿vale? O un bocado. El delicioso aroma del bol de udon está viniendo en tu dirección. ¿Querías probar un poco? Probar un bocado. Devorar. Pa' dentro. ¿Me dejará siquiera? Estúpido coraje. Vale. Probar solamente un bocado. Esto es una elección tipo Nintendo. Esto es tan bueno. El aroma, el sabor y la textura, todo combinado. Esto es perfecto. Está demasiado delicioso para que haces de comer. La opción daba igual, literalmente. La opción es la misma. Un bocado es una cucharada. Bueno, van con pinza, o sea, con palillos. O sea, que ninguna de las dos. ¿Qué demás estáis haciendo? No, 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 no. Te compraré bistec. Steak. Invito yo. ¿Me escuchas? El mejor. Mi tofu. Venga, Yukiko. Ahora hay bistec en el juego. Podemos comer fideos instantáneos cuando queramos, ¿verdad? Bueno, mientras no sea muy grasiento. Está bien, hemos llegado a un veredicto. Estás sentenciado por la presente. Estás sentenciado a comprarnos bistec. ¿Qué no sería demasiado grasiento? ¿Qué no sería demasiado grasiento? ¿Qué no sería demasiado grasiento? ¿Filé? Es filé miñón, se está refiriendo. Oh, filé suena bien y caro. Suena bueno y caro. Y esta frase no la pienso traducir. Pero hay que oírla. ¿Tienes que poner tú también? También tienes la culpa. Tío, eh... Menudo... Buen momento. Empezamos. Hemos empezado a servir... Eh... Bistec a la plancha hoy. Hemos empezado a hacer... Nuestra labor de... De extender la localidad local. Además, tenemos... Eh... Ya tenemos un... Una parrilla excelente. Esto solamente es una... Parrilla de yakisoba. Ah, bueno. El bistec es bistec. Está lejos de un... De un filé... Miñón de estos. Sin embargo... Yukiko, ¿estás bien con esto? ¿No es demasiado graso para ti? Yukiko, ¿esto te parece bien? ¿No es demasiado pesado para ti? Me lo comeré. Estoy todavía mal. Me lo comeré. Pero todavía estoy cabreada. Así que de vuelta al tema. Me pregunto de clase de persona... ¿Será el culpable? Así que de vuelta al tema. Me pregunto de clase de persona. ¿Será el culpable? Si te centras solamente en el caso de la reportera... Parece un asunto de venganza. O sea, tal vez fuera la amante de la... ¿Perdona? Tal vez fuera la mujer de su amante. Vale, la tía esta de la cantante. Pero Misuzu Hiragi, la cantante... Porque si te tienes que decir de los nombres japoneses... Yo ya no me acuerdo de ninguno. Tiene un... Tiene una coartada sólida, ¿verdad? Y parece que... Ya se había separado de su marido. ¿En serio? ¿Sabes un montón de esto? Vale, ¿qué es el segundo caso? Saki-senpai. Vale, ¿qué es el segundo caso? Saki-senpai. Encontró el cuerpo de la... Periodista o de la reportera. Suponiendo que la misma persona matara a ambos... ¿Por qué Saki? O sea, ¿por qué apuntar? ¿Por qué hacer de su objetivo a senpai? Fue una coincidencia. Fue una coincidencia. Era para mantenerla callada. O se conocían... El uno al otro. No sé si por el uno al otro se refiere... A la reportera Asaki... O el asesino Asaki. Coincidencia. Mantenerla callada. O se conocían. A partir de ahora deberíamos a cualquier persona que no sepamos quién es en la ciudad decir... ¿La mataron? A ver si funciona. Alguno confesará. Ha sido la chiquilla esta. Una de las dos gemelas. Una de las dos gemelas tiene que ser maligna por obligación. Yo lo dejo eso ahí. O la chiquilla que le gusta ver camiones. Una de dos. Seguro. No me cabe duda. Eh... Se con o incidencia... Callarla. Sí. Yo también lo creo. Tal vez encontró una pista o algo sobre el culpable. Excepto que tardó dos días en matarla después de encontrar el cadáver. Pero... Ninguna de las respuestas realmente cambia la conversación. Así que qué más da. Pero... El asesino simplemente tiró a la reportera dentro de la televisión, ¿verdad? No creo que hubiera dejado alguna prueba que la policía, y mucho menos una estudiante de instituto, pudiera percibir. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Pensaba que el territorio rural sería un asesino, pero está demostrando ser mucho más excitante de lo que pensaba. Oh, han actualizado el menú. ¿No es ese detective? ¿Eh? ¿Eh? ¿No es ese detective? ¿Eh? 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 No, no. Oh, espera. Hey, esto es un buen tiempo después de todo. Dojima-san dijo que hoy saldría del trabajo a tiempo. ¿Podría pasarle esa información a Nanako-chan? Yo, soy Adachi, el esclavo de Dojima-san, quiero decir, su compañero. ¿Estás tan ocupado todos los días? ¿Eh? Oh, bueno, el público parece que está recibiendo un subidón con estos casos, pero no podemos dejarlo ahí. ¿Eh? Siento entrometerme, pero... ¿Podría ser que el asesino apuntara a Saki-senpai para silenciarla? Eh, seguro que te gusta, sé que te gusta ir directamente al kit de la cuestión. Por supuesto, también estamos pensando alrededor de ese supuesto. Fue asesinada justo después de que se descubrió el cuerpo de la anunciadora, de la reportera. Si el asesino estaba intentando callarla, tiene que haber algo que solamente ella pudiera haber entendido. Lo cual significaría que el asesino podría ser alguien cercano a Miss Konishi. Nada como eso apunta a Misuzu Hiragi, así que... Espera, ¿estabais escuchando todo eso? ¡Mierda! ¡Yo y mi gran boca! Espera, ¿estabais escuchando todo eso? ¡Mierda! Yo y mi gran bocaza. No le digáis a nadie que he dicho nada de eso, o Dojima-san me despellejará vivo. Relajad chicos, la policía está en el caso. ¡Nos vemos! Un buen trabajo, Dachi. ¿Qué hacía aquí? Tenías razón, Yosuke, la policía es totalmente inútil. ¡Ah! ¡Mi bistec se está enfriando! ¿Podrías callarte con el bistec por 5 segundos? Has decidido... Ah, no, perdón. Ya estaba pensando que había decidido algo. Esperaste a que las dos terminaran de comer y decidiste ir al mundo de la televisión. Esto es escena, tampoco vamos a tener que hacer mazmorra, creo.